Muy buenas gente de Youtube, aquí Cochur y que tal, estamos aquí de vuelta en el canal y han sacado una nueva versión beta, ya sabéis que la beta está disponible para las plataformas de Bedrock, Xbox One, Switch, Windows 10 y Android, los demás no lo tienen, de hecho no sé Switch, he dicho Switch porque Switch no la tiene, no tengo claro si lo he llegado a decir iOS y Switch no reciben las versiones beta pero tranquilos porque todos estos cambios llegarán al igual que en Playstation 4 en un futuro todo esto llegará y han metido cositas bastante guays que faltaban, así que es genial, además os voy a dejar por aquí que Jeb comentó que tuviéramos paciencia porque sabe que los toros se han demorado en llegar a las versiones de Bedrock también en Playstation 4 están tardando y lo que han dicho es que están intentando dejarlos bien y que más adelante meterán también las abejas por supuesto que es algo nuevo que tenemos en las versiones beta de Java así que tranquilos porque todo esto irá llegando y prueba de ello es esta nueva versión beta que trae cambios en los cuales ya estaban desde hace tiempo en Java y faltaban en esta versión, son cambios bastante chulos así que ya veréis, espero que os molen, vamos a echarles un vistazo poco a poco y lo dicho pues ya llegarán los zorros, esperamos que en septiembre estén los zorros y las abejas también llegarán y tranquilos porque dentro de nada en un mesecillo tenemos la Minecon, a ver que es lo que anuncian, etc. pero de momento tenemos esta beta que espero que no tarden demasiado en sacarla, ¿vale? la 1.13 para la versión oficial de Bedrock así que vamos para allá lo primero de todo es que ya han puesto los nuevos bloques de nota es decir que cambian el sonido en función del bloque tenemos el de oro, hielo, con una arcilla, lana, que bueno esto vale cualquier tipo de lana obviamente por aquí tenemos un bloque de hueso, hierro, este sería la arena está de alma y ahí lo tenéis, por si alguien se aburre y quiere hacerse canciones que hay gente que se hace cosas muy bestias con esto, o sea hay que hacer vídeo de música con bloques de notas que te quedas todo loco bueno pues han metido eso, más cositas vais a ver ahora una imagen en cuanto puedas hubo algunas semillas si queréis de las aldeas abandonadas estas aldeas abandonadas ya lleveaban existiendo en Minecraft desde hace bastante tiempo pero bueno lo ponen aquí como nueva característica porque a lo mejor en Bedrock no aparecían y básicamente son aldeas en las cuales pues son aldeas zombies, tienen telarañas y están destruidas vale habréis visto la imagen espero y eso es algo que han metido así que cuando haya una semilla con ello os la mostraré aparte algo nuevo que por fin han metido ya sería la rosa del Wither y junto a ella el estofado sospechoso así que bueno tenemos la rosita del Wither, la rosa del Wither va a spawnearse en el mundo cuando el Wither mate a alguna criatura y en su lugar dejará pues esta rosa la rosa si pasamos sobre ella nos va a envenenar durante unos segundos con la maldición esta del Wither vale pero nada no dura mucho así que tampoco es demasiado letal y si la cogemos lo que podemos hacer va a ser un nuevo estofado y es que ha metido todos los estofados sospechosos que os dejo en la descripción un link para que veáis todos los trafteos de los estofados sospechosos como se hace un estofado vale necesitamos un cuenco champiñones rojos y champiñones morados sabes champiñones marrones no se que me pasan en la cabeza y ponemos aquí cualquier tipo de flor hay varias vale por un lado tendríamos la rosa del Wither y haríamos este estofado sospechoso podemos meter una margarita y haríamos este otro el aciano y haríamos este o por ejemplo el allium y haríamos este como veis son todos iguales pero cada uno tiene sus propias características no tienen los mismos efectos sobre el jugador si queréis saber más por no enrollarme mucho con la review os dejo abajo un link vale en el cual explicaba porque además cambiaron algunos efectos así que os dejo la última versión de java con los efectos que tienen cada una de las flores que la verdad que mola bastante para trolear y ojo porque hay veces aún no pero en un futuro seguramente que se puedan encontrar en cofres o que nos lo puedan dar aldeanos en los comercios y ojito porque va a ser sorpresa el efecto que recibamos que hay algún efecto que oye la verdad que no está nada mal dejando esto de lado más cositas que tenemos y es que por fin chavales que justo ayer leí un comentario de que no se podía vamos a tener a las nuevas vacas vale tenemos estas vacas de aquí estas vacas si las damos con un cuenco nos dan un estofado pues tenemos ahora las vacas marrones que vamos a ver como conseguirlas las cuales si les damos una flor y después utilizamos el cuenco nos van a dar un estofado sospechoso lo que necesitamos hacer que el tiempo esté en modo tormenta vale y ya sabéis que ahora se pueden invocar rayos con el tridente con canalización pues en cuanto llueve a ver si se inicia ahí estaría tenemos champivacas marrones chavales mucho ojo porque claro pueden morir en verdad es que es mejor que estén como varias en grupo porque siempre hay una que pilla de hecho ahí lo tenéis mueren dos pero la que sobrevive ojo porque tenemos a la vaca marrón y esto lo que os he dicho necesitaríamos por ejemplo un cuenco si queréis saber las utilidades que tiene podemos coger por aquí un cuenco y una flor vale vamos a coger por ejemplo la margarita que creo que tiene un efecto bastante decente tú de primeras te va a dar un estofado de champiñones vale al igual que las otras vacas pero si les hacemos así se la come y ahora le clicamos nos da un estofado sospechoso de efecto margarita si le damos por ejemplo la rosa del guider seguramente no sé si se la puede dar eh vamos a probar si le podemos dar la rosa del guider pero bueno si no vais a ver que el diente de león sí que me lo van a coger si le damos la rosa del guider se la come se la come chaval nos va a dar un estofado sospechoso que se me guardará en el inventario imagino ahí lo tenemos y luego también comerá un diente de león y nos dará otro estofado sospechoso vale así que bueno ahí tenéis la nueva vaquita la verdad muy mona muy maja ella muy feliz ahí está vamos a ver el siguiente cambio que tampoco nos queda ya muchas más cositas de hecho vamos a poner esto de día yo creo mejor y por último algo muy guay por fin con los marcos gente podemos ponerlos arriba o sea abajo y arriba y que es lo chulo de esto pues que por ejemplo podéis colocar esto en el suelo y mola un montón lo podemos poner de techo a nivel decoraciones es bestial de hecho una de las decoraciones que yo tengo que son chulísimas es hacerte una mesa que ya por fin podemos poner platos de comida por ejemplo porque porque te vienes aquí y lo vamos a poder colocar como si fueran bueno bueno la comida vale y ahora te vienes por aquí tranquilos porque para dejarlo más bonito que de todas formas tengo decoraciones os dejo en la descripción también un link ahora si con decoraciones si queréis porque creo que están bastante chulas porque no vamos a hacer la mesa rosita tenéis aquí tu mesita vale y pues tienes la comida que además se ve en plan 3D y mola un montón gente que por fin podamos poner esto porque mirad que ha costado así que nada chavales quiero que esos son todos los cambios os comento un par más para la gente que crea mapas vale hay un bloque de luz que te permite crear luces de 0 a 15 y bueno tenéis que utilizarlo con los comandos gif vale o set block para que podáis tenerlo pero bueno esto imagino que la gente pues ya lo verán también es cierto que ahora al finalizar las raids si las ganáis vale al finalizar un asalto si ganáis el asalto van a celebrarlo los aldeanos que esto por lo visto no estaba antes lo de que tiran fuegos artificiales no me acuerdo ahora mismo porque como he jugado en play 4 en java no sé en cual pero bueno sabéis que siempre hay celebraciones tanto de los enemigos como de los aldeanos vale pues lo han añadido aparte han metido créditos que también creo que se pueden ver por aquí se pueden ver desde el menú configuración no tengo muy claro yo ahora mismo donde está créditos vale que aparecerán justo cuando mates al dragón que esto por lo visto antes no debía de estar no me acuerdo tampoco sé que he derrotado al dragón he derrotado al ender dragon aquí para el trofeo pero no sé ahora mismo si salió o si no pero bueno están los créditos y si queréis pues los podéis ver vale desde el menú porque todo el mundo quiere ver los créditos eso es algo que a la gente le gusta muchísimo y aparte también los calamares ahora van a aparecer en las zonas del río que creo que por aquí no tengo si mira justo por aquí hay un río pues por esta zona podrían aparecer perfectamente los calamares también tenemos plantas de coral muerto el colar vale de fuego muerto vamos todos los tipos de corales muertos aparte de los bloques que antes solamente estaba el bloque muerto esto ya sabéis que sucede si el coral lo plantáis y no le da agua entonces ahora nos va a pasar también con estos por eso a la hora de usarlos para decorar hay que tener mucho cuidado porque técnicamente si los dejo aquí se muere vale ahí está yo digo ya me está dejando mal no no se muere se muere los aldeanos se sanan si tienen pan en el inventario así que si golpeáis a algún aldeano o veis que se hacen daño le podéis tirar pan él lo guardará en su inventario y de esta manera regenerará vida y ya está y ahora los jugadores tenemos uno con ocho de altura pero creo que aún no se puede hacer una cosa muy guay esto es algo que está en Java que ya lo meterán imagino pero que mola muchísimo y es que los jugadores agachados deberíamos medir menos y poder pasar por aquí pero no o sea simplemente nos han cambiado la altura pero seguimos exactamente igual así que eso sería todo chavales eso sería la review que nos la traje ayer pero os la traigo hoy y espero que os haya gustado con todas las novedades que hay esperemos que llegue prontito la actualización con los zorros y con todas las plataformas y a todas las versiones os dejo en la descripción ya sé que os tenía que dejar un link para cómo entrar en la beta y cómo salir de ella que hay mucha gente que todavía se pregunta cómo poder llegar a esta versión así que echar un vistazo a la descripción siempre que suelo dejar varias cosillas de utilidad y ahora sí que sí seguirme por el Twitter y el Instagram si os apetece que os agradece mucho suscribiros también si no lo estáis comentar, compartir y nos vemos en la próxima chao chau